Una jueza denunció ante el Poder Judicial y ante la opinión pública, la jueza Annalí Florimón. Esa jueza, Annalí Florimón, que tiene en sus manos el caso de corrupción administrativa que involucra a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, esa jueza, Annalí Florimón, denunció que a ella la acosan, que la persiguen, que la hostigan, que la están chantajeando, que la están amenazando. ¿Y quién es que está haciendo eso? El Ministerio Público. El Ministerio Público Independiente tiene a esa jueza en un acoso permanente. Porque el Ministerio Público Independiente quiere que esa jueza haga lo que ellos quieren y que sea un sello y que el Ministerio Público lleve la sentencia y que ella nada más la firme. Que la hagan los fiscales la sentencia y ella nada más tiene que firmar. Eso es lo que quiere el Ministerio Público. Como ella se ha negado, entonces viene el acoso, el asedio a ella y a su familia. O sea, no es la imagen, señor director, eso más adelante. A ella y a su familia. Entonces, el Poder Judicial ya abrió una investigación para decirle a este país quién es que tiene en asedio a esa jueza. Porque aquí hay jueces que se han convertido en serviles del Ministerio Público. Pero hay otros que no. Y ella, Annalí Florimón, le dijo que no al Ministerio Público. Ella no ha ningún sello del Ministerio Público. Entonces, ahí viene la persecución contra ella. Y la amenaza de inclusive, te vamos a quitar la visa. Porque hasta con eso han amenazado a la jueza. De que le van a quitar la visa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público independiente quiere una condena obligatoria contra Donald Guerrero. Una condena obligatoria contra Donald Guerrero. Y eso es justicia. Eso no es justicia. Yo no sé si Donald Guerrero es culpable o es inocente. Eso no tiene que determinar el tribunal. La justicia. Ahora bien, lo que el Ministerio Público quiere obligado es justicia. Y si el Ministerio Público está haciendo esas presiones, si se comprueba, si el Poder Judicial comprueba esas presiones del Ministerio Público, quiere decir que entonces no es culpable. Porque si el Ministerio Público tuviese las pruebas y las leyes a su favor, no hace esas presiones. No hace esa presión que le están haciendo a esa jueza. Que ella lo denunció. Y al igual que ella y otros jueces que lo han denunciado. Pero como yo lo he dicho siempre, tengo más de tres años diciéndolo. Cuando aquí se abre una investigación, cuando ese Poder Judicial le abre una investigación a Kenya Romero, le va a pasar a Kenya Romero peor que al juez Moro en Brasil. Porque esa Kenya Romero sí se prestó para todo. Para todo se prestó. Pero hay juezas que no. Aquí hay profesionales que no. Aquí hay gente con condiciones éticas y morales. Hay gente que se respeta. Aquí no todos son Kenya Romero. No todos son Kenya Romero. Que algún día le pasarán factura a Kenya Romero. Y lo he dicho siempre, le va a pasar igualito que al juez Moro en Brasil, a Kenya Romero. Anoten ese nombre por ahí. Yo tengo más de tres años pronunciándolo. Y llegará el momento que a Kenya Romero se le pasará factura. Ahora, ante esto, doña Miriam Germán se pronunció la Procuradora General de la República. Y dijo doña Miriam Germán que ella como jueza también recibió esas presiones. Y que ella no se iba a prestar para eso. Y se dispuso la Procuradora a investigar la denuncia de la jueza sobre persecución y acoso. Hostigamiento. A esa jueza la tienen presionada. A ella, a sus hijos, a su familia. Una persecución. Y el Ministerio Público ahí persiguiendo, hostigando a esa familia. Y un vehículo parado ahí en el frente de tu casa a las 24 horas del día. Y si te mueve al supermercado, allá va el vehículo. Y si tus hijos salen, allá va el vehículo. Un hostigamiento. Ah, porque el Ministerio Público quiere que esa jueza haga lo que ellos digan. Y se hacen llamar Ministerio Público Independiente. 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 Como fue que hizo la Jenny Berenice. Que le sacó el dedo. Le hizo así a... A José Miguel Miniere y a Fernando Rosa. Este es un cohete, dijo Jenny Berenice. Así mismo es de Independiente ese Ministerio Público. Así mismo es de Independiente. Y tienen a esa jueza... Hostigada. Y la amenaza. ¿De por qué le hacen ese hostigamiento? Entonces la amenazan. Te vamos a cancelar la visa. ¿Y ustedes creen que aquí a todo el mundo que anda llorando una visa? ¿Quién es que... Aquí no a todo el mundo le importa una visa. Hay gente aquí... Que es capaz de todo por una visa. Pero no a todos le interesa una visa. Si usted no puede viajar a Estados Unidos, vayas a Europa. Vayas a Medio Oriente. Por las Islas. Del Caribe. Si es de turista que usted quiere que... Usted quiere más. Entonces la tienen ahí con ese chantaje de que... Hasta la visa te vamos a quitar. Porque quieren que ella haga... Lo que el Ministerio Público quiere. Por obligación. Porque el Ministerio Público quiere... Condena para Donald Guerrero. Pero no tienen... Las pruebas. Eso es lo que pasa. Así... De sencillo. Vámonos a una breve pausa. ¿Quién es quién? Con Elvis Duran. Chicos. Chicos. visión. Para los que se acaban...